Capítulo 17 del libro Buena Vida por T.L. Osborne. Sanidad para todo ser humano. La buena vida incluye la salud física. La voluntad de Dios hacia todo ser humano convertido es que reciba sanidad física como recibe la salvación espiritual. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103, 3. La sanidad y el perdón son dádivas de Dios que deben ser recibidas por fe. Tener fe es esperar que Dios haga según ha prometido hacer. Es por eso que la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Dios nos ha dado sus promesas grandes y abundantes. Segunda de Pedro 1, 4 con el fin de revelarnos su voluntad. Su testamento, o la expresión de su voluntad, o sus promesas, o sus palabras son todos uno y lo mismo. Para recibir alguna bendición de la buena vida que proviene de Dios, debe tener fe. Para tener la fe requerida a fin de recibir una bendición, debemos estar convencidos de que es la voluntad de Dios darnos esa bendición. Mientras cuestionemos si al recibir algo está o no en la voluntad de Dios, no podremos tener fe. Se nos ha ordenado pedir, creyendo que recibiremos lo que pedimos. Pidamos con fe, no dudando nada, porque quien duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. Santiago 1, 6 y 7 Usted no podrá ser salvo mientras no crea que Dios le ama y que Cristo murió por sus pecados, ni mientras no esté seguro que la voluntad y el deseo de Dios son perdonarle. Pero una vez acepta por la fe esta dádiva de vida nueva, vuelve a nacer. Entonces sabe que la salvación es para toda persona que quiera Juan 3, 16, Romanos 10, 13, Apocalipsis 22, 17 ser salva. Y es para todo ser humano. Es de igual forma si está enfermo. Debe estar convencido, por las promesas de Dios, que es su voluntad sanarle físicamente. De otra forma no podrá pedir con fe. Las tradiciones religiosas enseñan que se debe pedir la sanidad orando, si es la voluntad de Dios. Consecuentemente, muy pocas personas experimentan milagros de sanidad. Dios ha prometido abundantemente dar sanidad física a todos sus hijos e hijas. Según la Biblia, la buena vida incluye salud física para la gloria de Dios. Note lo que aconteció después que Cristo resucitó de entre los muertos. Ese es un ejemplo de cuál es la voluntad de Dios donde quiera que el Evangelio es predicado. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y quienes creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a la calle en camas y lechos para que, al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hechos 5 12 al 16 Estas palabras, y todos eran sanados, revelan cuál es la voluntad de Dios para toda persona enferma. Y todos eran sanados, es constancia de lo que se llevó a cabo bajo el ministerio de Pedro en Jerusalén después que Cristo regresó al Padre. Ese era el testimonio de que el ministerio de Cristo no había cambiado después de su ascensión al cielo. Y todos eran sanados, fue en cumplimiento al pacto de sanidad hecho por Dios. Yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15 26 Ese tú que aparece en el pacto, incluyó a todos en Jerusalén bajo el ministerio de Pedro. Y todos eran sanados, fue experimentado por toda la nación de Israel. En aquel tiempo no había entre ellos ni enfermos ni débiles. Salmo 105, 37 Esa fue la experiencia de las muchedumbres que siguieron a Cristo. Le seguía mucha gente, y sanaba a todos. Mateo 12 15 Y todos eran sanados, fue lo que sucedió a todos los israelitas que fueron mordidos por las serpientes ardientes. Quienquiera que miraba a la serpiente de bronce levantada en un asta, un símbolo del Calvario. Juan 3 14 y 15 vivía. Números 21 a 8 y 9 Fue lo que aconteció cuando Dios envió su palabra y le sanó. Salmo 107, 20 Ese es también el propósito de su palabra en cuanto a la sanidad que le está siendo enviada a usted, de modo que se le incluya entre todos los que son sanados. Y todos serán sanados, es promesa para el presente. Le incluye a usted. Le salvará de una muerte prematura, yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti, yo completaré el número de tus días. Éxodo 23 25 y 26 Para hacer posible que todos seamos sanados, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3 13 Esta maldición incluía toda enfermedad y toda plaga. Deuteronomio 28, 61 al decir, nos redimió, incluye a todo ser humano. Y todos serán sanados, es la bendición provista para todos en el Calvario cuando ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, 4. Esto fue posible porque por sus heridas fuimos nosotros sanados. Isaías 53, 5, 1 Pedro 2 24. Al decir, nosotros, incluye a todo ser humano. Esto fue posible cuando Él mismo tomó nuestras enfermedades y tomó nuestras dolencias. Mateo 8 17 al decir, nuestras, incluye a todo ser humano. Cuando Cristo descendió del cielo no para hacer, su, voluntad, sino la voluntad del que, le, envió, Juan 6 38 repetidamente sanó a todos. Mateo 12 15, Mateo 14 36, Lucas 6 19, Hechos 10 38 Su ministerio terrenal estableció que su voluntad es sanar a todo ser humano. Y todos serán sanados, fue la norma del ministerio de Cristo. Fue lo que Él prometió a la iglesia creyente. Quienes en mí creen, las obras que yo hago también las recibido harán. Juan 14 12 Y todos serán sanados, fueron las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta fue recibido arriba. Y luego continuaron después de ser recibido arriba, y sentarse a la diestra del Padre. Hechos 5 16 Hechos 28 9 Y todos serán sanados, es la voluntad de Dios en el presente mientras Cristo está sentado en el cielo, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hebreos 13 8 Y todos serán sanados, es la voluntad de Dios como lo es el perdonar a todos aquellos que se arrepienten. Él es quien perdona a todos, quien sana a todos. Salmo 103 3 Y todos serán sanados, es una bendición que incluye a toda ciudad, en cualquier ciudad donde entren, sanen a los enfermos que en ella haya Lucas 18 y 9 al decir, los enfermos, incluía a todos aquellos que estuvieran enfermos. Y todos serán sanados, hace a ciudades enteras hablar de Cristo y hacerle a Él el centro de atención del público, como fue el caso en Jerusalén. Y todos serán sanados, traerá multitudes a oír el Evangelio. También traerá multitudes de las ciudades y pueblos vecinos. Hechos 5 16 Y todos serán sanados. De esta forma los que creen en el Señor aumentan más en gran número así de hombres como de mujeres. Hechos 5 14 El primer milagro en los hechos causó que como cinco mil personas creyeran. Hechos 4 4 Y todos serán sanados, es una forma de Dios dar testimonio de su gran salvación por medio de señales, de prodigios, de diversos milagros y de dones del Espíritu Santo. Hebreos 2 3 y 4 Este es el ministerio que ha hecho a miles de personas no cristianas obedecer al Evangelio muestras cruzadas en más de 70 naciones del mundo. Y todos serán sanados, es lo que la iglesia en la era apostólica pedía en oración, antes de que los enfermos fueran traídos desde las ciudades vecinas a las calles de Jerusalén para ser sanados, diciendo, Extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, Hechos 4 29 y 30. Y todos serán sanados, es la bendición que une a los sanos y a los fuertes en un esfuerzo conjunto para hacer lo posible. Sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en sus camas y lechos. Hechos 5 15 Y todos serán sanados, es lo que toda la iglesia debe pedir en oración unánimes juntos, como lo hizo la iglesia en la época apostólica, ellos levantaron unánimes la voz a Dios. Hechos 4 24 Todos serán sanados, fue lo que todos lograron aun cuando los enfermos no se pudieron acercar a Pedro como se acercaron a Cristo, cuando ponían en las calles los que estaban enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Marcos 6 56 Los enfermos ni siquiera tenían que tocar a Pedro, sino que, con solamente ser tocados por la sombra de Pedro, todos eran sanados, y fueron multitud de ellos. Y todos serán sanados, es el resultado de lo que el Espíritu Santo quiso realizar dondequiera que, a, Él intercedió para que sucediera, Hechos 4 24 al 30 b, Él lo realizó, Hechos 5 12 al 16 y, c, Él hizo que se escribiera para que toda criatura pueda leerlo y así tenerle para que lo mismo se repita en nuestra generación. Y todos serán sanados, le hubiera incluido a usted, si hubiera estado enfermo y hubiera estado allí ese día. Por tanto, la sanidad es para usted hoy, porque jamás han cambiado la voluntad ni el deseo de Dios expresados por medio de los milagros ejecutados en Jerusalén. Y todos serán sanados, incluye a los atormentados de espíritus inmundos. Hechos 5 16 Los posesionados por el demonio están aún hoy incluidos en la voluntad de Dios para ser sanados. Y todos serán sanados, no se podría decir del ministerio de Cristo en Nazaret, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Marcos 6 5 y 6 Mateo 13 58 Solo unos pocos fueron sanados en Nazaret. Donde la actitud de la gente era incorrecta, los resultados bajo el ministerio de Cristo no fueron tan buenos como bajo Pedro cuando la gente tuvo la actitud correcta. Y todos serán sanados, puede ser hoy el resultado en todos los que creen la verdad acerca de la sanidad. Cristo dijo, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Juan 8 32 Y todos serán sanados, está incluido en la promesa de Cristo cuando dijo, Quien a mí viene, no le echo fuera a Juan 6 37 Todos los enfermos en Jerusalén y de las ciudades vecinas, Hechos 5 15-16 Y en las aldeas, ciudades y el campo Marcos 6 56 Probaron que esta bendición era para ellos. Y todos serán sanados, es la bendición que Cristo le extiende a usted. Cristo le ordenó diciendo, ten fe en Dios. Marcos 11 22 Él le dice, conforme a tu fe te sea hecho. Mateo 9 29 Él le promete, todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11 24 Él dice, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Juan 15 7 Y todos serán sanados, es la voluntad de Dios para el presente. Es su voluntad para su vida hoy. Él promete, toda persona que pide, recibe. Mateo 7 8 Capítulo 18 Sanidad para el presente Para disfrutar de la plenitud de la bondad de Dios y recibir la sanidad física que Él desea que usted tenga, uno de los pasos más importantes es el de reconocer que la época de los milagros no ha pasado y que la sanidad física es parte del ministerio de Cristo en nuestros tiempos. En los días bíblicos, los sordos oyeron, los paralíticos caminaron, los leprosos fueron limpiados y toda clase de personas enfermas y condolencias fueron sanadas por el poder de Dios. Estos milagros son parte de la iglesia hoy como siempre lo han sido. ¿Existen cinco motivos básicos por los cuales podemos saber que lo son? 1. Dios es un sanador, Éxodo 15 26 y Él nunca ha cambiado. Él dice, Yo soy el Señor. No he cambiado. Malaquías 3 6 2. Jesucristo sanó al enfermo, Mato 9 35, Maro 65 S. Hechos 10 38 y Él nunca ha cambiado, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos hebreos 13 8. 3. Cristo ordenó a sus discípulos sanar al enfermo, Mateo 10 1 al 7, Lucas 10, 1,9 y un verdadero discípulo de Cristo es el mismo hoy que los de aquel entonces. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Juan 8 31. 4. Los milagros de sanidad fueron siempre y en todo lugar manifestados en el ministerio de la iglesia en la era apostólica. Hechos 3 6, 4 30, 5 12, 6, 8, 8, 6, 14, 3, 9, 10, 19, 11, 12, Hebreos 2 4 y la iglesia verdadera jamás ha cambiado. La vida y ministerio de los apóstoles es el ejemplo y modelo de la verdadera iglesia hasta el fin del mundo. Mateo 28 horas y 20 minutos. 5. Jesucristo comisionó a todos los discípulos, en todas las naciones y hasta el fin del mundo, para que pusieran las manos sobre los enfermos, prometiéndoles que sanarían. Marcos 16 15 al 18 y ciertamente los verdaderos creyentes nunca han cambiado. Cristo dijo, Quien en mí cree, las obras que yo hago, las hará también. Juan 14 12. La sanidad divina fue primeramente administrada por Jehová Dios, luego por su Hijo Jesucristo, después por sus discípulos, continúa al establecerse la iglesia y por último por todos los creyentes en todo el mundo. Por lo tanto, la edad de los milagros no ha pasado y la sanidad física es una parte del ministerio de Cristo hoy como siempre lo ha sido. Lo que Él ha hecho por tantos miles de otras personas, lo quiere hacer por usted en el presente. Capítulo 19. 100 verdades acerca de la sanidad. Muchas personas creen que algunas veces Dios sana al enfermo, pero esa gente no tiene un conocimiento personal de Cristo como el sanador perpetuamente presente. Desconocen totalmente los muchos hechos y verdades que prueban que la sanidad física es parte integral de la salvación de toda persona. Ven a otra gente sanar, pero a la vez cuestionan si la sanidad es la voluntad de Dios para sus vidas. Esperan tener una revelación especial de la voluntad de Dios en relación a su caso en particular y, sin embargo, buscan todo lo que esté dentro del poder y las ciencias humanas para curarse, usando todos los medios terrenales a su alcance, sin importarles ni pensar si es la voluntad de Dios ser sanados de esa forma o no. Si no fuera la voluntad de Dios que se pusieran bien, ¿por qué entonces procuran recuperarse usando la ciencia médica? Si la sanidad es la voluntad de Dios, entonces toda sanidad que el ser humano recibe proviene de Dios ya sea que se cure usando ayuda de la ciencia médica, o por la oración y la fe en las promesas de Dios. La Biblia revela la voluntad de Dios en cuanto a la sanidad del cuerpo tan claramente como revela la voluntad de Dios en relación a la salvación del alma. Dios no necesita dar una revelación especial de su voluntad cuando Él ya lo ha prometido tan claramente en su palabra. Sus promesas de sanidad son una revelación de su voluntad de sanar de la misma manera en que sus promesas de salvación revelan su voluntad de salvar. Un estudio cuidadoso de las Escrituras mostraría claramente que Dios es el Salvador y el Sanador de su pueblo, que siempre es su voluntad salvar y sanar a toda persona que esté dispuesta a servirle. En prueba de esto, llamaré su atención a los siguientes 100 hechos. 1. La enfermedad no es más natural que el pecado. Dios hizo todas las cosas y vio que todo lo que había hecho era bueno. Génesis 1 a 31 por tanto, no debemos concluir que el único remedio para el pecado o la enfermedad se encuentra en el mundo natural, sino que el Dios que nos creó felices, fuertes, saludables y en comunión con Él, es el sanador de nuestras enfermedades físicas como es el salvador de nuestros pecados espirituales. 2. Tanto el pecado como la enfermedad entraron al mundo por la caída de la raza humana. Por tanto, debemos buscar ser sanados de éstos y tener salud en el Salvador. 3. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, Él hizo un pacto de sanarles. Éxodo 15-26, 23-25 a través de toda su historia, encontramos que La enfermedad y en la pestilencia siempre se volvieron a Dios en arrepentimiento y confesión, y cuando sus pecados fueron perdonados sus enfermedades también fueron sanadas. 4. Dios sanó a todas las personas que fueron mordidas por las serpientes ardientes, utilizando una serpiente de bronce sobre una asta, la cual era un símbolo del Calvario números 21-8, Juan 3-14 y 15. Si toda persona que miró la serpiente de bronce fue sanada entonces, es lógico pensar que toda persona que mire a Cristo puede ser sanada hoy. 5. Cristo dijo, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que con el mismo propósito, el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3-14, Números 21-4-9. 6. La gente había pecado en contra de Dios entonces, la gente ha pecado en contra de Dios en el presente. 7. La mordida de la serpiente resultó en muerte entonces, la paga del pecado es muerte hoy. Romanos 6-23. 8. La gente clamó a Dios en aquel entonces, y Él escuchó y les proveyó el remedio, la serpiente levantada, quienes hoy claman a Dios descubren que Dios ha escuchado su clamor y ha provisto el remedio, Cristo levantado. 9. Cristo en la cruz sería tanto el cumplimiento, como la provisión y la realización de la promesa de sanidad para el pueblo de Dios. 10. En aquel entonces el remedio provisto les dio perdón de sus pecados como sanidad para sus cuerpos, en Cristo nosotros recibimos hoy tanto el perdón de nuestros pecados como la sanidad para nuestros cuerpos enfermos. 11. No hubo excepciones entonces. El remedio fue para toda persona que fuera mordida. No hay excepciones hoy. El remedio que se nos ha dado es para toda persona que cree. 12. A cada persona se le ordenó que mirara por sí misma. A cada persona se le ha ordenado creer hoy en Cristo por sí misma. 13. No tuvieron que mendigar ni llevar ofrendas a Dios entonces. Había una sola condición, cuando mires. Nosotros tampoco tenemos que mendigar ni llevar una ofrenda a Cristo hoy. Existe una sola condición, si puedes creer. Es para quien quiera que cree. 14. En aquel entonces no se dijo que miraran a Moisés, sino al remedio. A nosotros no se nos ha dicho que miremos al predicador ni al sacerdote, sino a Cristo. 15. No debían mirar los síntomas de las mordidas de las serpientes en aquel entonces, sino mirar al remedio. 16. Hoy no debemos mirar a los síntomas de nuestro pecado ni de nuestras enfermedades, sino mirar al remedio que es Cristo. 16. Quienquiera que fuere mordido, cuando madure a la serpiente, vivirá, fue la promesa dada entonces a todo el pueblo, sin excepciones. 17. Quienquiera que en él cree, no se pierde, mas tiene vida eterna lo han 3.16 es hoy la promesa para todo el mundo, sin excepciones. 17. Siendo que la maldición contra el pueblo fue quitada al ser levantado en alto un símbolo del Calvario, con más razón aún nuestra maldición fue quitada por el Calvario mismo. 18. El símbolo del Calvario no pudo significar más para aquellos israelitas entonces, que lo que el Calvario significa para nosotros hoy en día. Ciertamente ellos no pudieron recibir ninguna bendición a través de un símbolo del Calvario que nosotros no podamos recibir hoy a través del Calvario mismo. 19. Dios promete protección para nuestros cuerpos, así como para nuestras almas, si moramos en él. 20. Salmo 91. En el Nuevo Testamento Juan desea que usted sea prosperado en todas las cosas, y que tenga salud, así como su alma prospera. 3. Juan 1 a 2. Estas citas de las Escrituras muestran que la voluntad de Dios es que estemos tan saludables en nuestros cuerpos como lo estamos en nuestras almas. Nunca ha sido la voluntad de Dios que nuestras almas estén enfermas, nunca es la voluntad de Dios que nuestros cuerpos estén enfermos. 20. Asa murió, porque en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos, 2 de Crónicas 16-12 mientras que Ezequías vivió, porque, aunque enfermó de muerte volvió su rostro e hizo oración al Señor. 21. La expiación de Cristo incluye quitar de nosotros tanto las enfermedades como los pecados. Isaías 53. 4 y 5. La palabra llevó Isaías 53. 4 y 5 implica que hay un sustituto, que hay algo por lo que ya se ha sufrido, no indica sentimiento de tristeza ni que se acompaña en el sufrimiento. Si Cristo llevó nuestras enfermedades, ¿por qué debemos nosotros llevarlas? 22. Cristo cumplió las palabras de Isaías, sanó a todos los enfermos, Mateo 8 16 y 17. 23. Se nos ha revelado que la enfermedad tiene origen en Satanás, entonces Satanás salió e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. 24. Job 2 7. Job se mantuvo firme en su fe y clamó al Señor pidiendo liberación, y fue sanado. 24. Cristo declaró que la mujer enferma estaba atada por Satanás y debía ser desatada. Él echó fuera el espíritu de enfermedad y ella quedó sana. Lucas 13 11 al 13,16. 25. El diablo tomó posesión de un hombre y fue la causa de que estuviera ciego y mudo. Cuando el diablo fue echado fuera, el hombre pudo ver y hablar. Mateo 12 22. 26. Un demonio fue el causante de que un muchacho estuviera sordomudo y que sufriera de convulsiones. Cuando el demonio fue echado fuera, el niño quedó sano. Marcos 9, 17 al 26. 27. La Biblia dice, Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Hechos 10 38. Este pasaje de las Escrituras muestra que la enfermedad es opresión de Satanás. 28. Se nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3,8. La enfermedad es parte de las obras de Satanás. Cristo, en su ministerio terrenal, siempre trató de igual forma al pecado, la enfermedad y al diablo. 29. Todos eran aborrecidos ante sus ojos. Él los rechazó a todos. Él se manifestó para destruirlos a todos y a cada uno de ellos. 29. Él no quiere que las obras del diablo continúen en nuestros cuerpos físicos hoy, puesto que Él vino y se manifestó para destruir esas obras. 30. Él no quiere que un cáncer, una plaga ni una maldición, que son las obras del diablo, existan en los miembros de su cuerpo. 30. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? 1 Corintios 6,15. 30. Cristo dijo, el Hijo del Hombre no ha venido a destruir vidas, sino a salvarlas. Lucas 9,56. Versión popular Dios habla hoy la enfermedad destruye, por tanto, no es de Dios. Cristo vino para salvarnos. La palabra griega soso que se usa en el versículo significa, liberarnos, salvarnos, rescatarnos, ponernos a salvo, resguardarnos, reservarnos, sanarnos, darnos vida y hacernos completos, nunca quiere decir. destruirnos. 31. Cristo dijo, el ladrón, hablando de Satanás. No viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10,10. 32. Satanás es un asesino, sus enfermedades destruyen vidas, sus enfermedades son ladrones que roban la felicidad, la salud, el dinero, el tiempo y los esfuerzos. Cristo vino para darnos vida abundante en nuestras almas, y en nuestros cuerpos. 33. Se nos ha prometido la vida de Jesús en nuestra carne mortal. 2 Corintios 4,10 y 11. 34. Se nos enseña que la obra del Espíritu es para vivificar nuestros cuerpos mortales en esta vida. Romanos 8,11. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 35. La obra de Satanás es para destruir, la obra de Cristo es para dar vida. 36. Satanás es malo. Dios es bueno. 37. Las cosas malas provienen de Satanás. Las cosas buenas vienen de Dios. 37. Por tanto, la enfermedad es de Satanás. La salud es de Dios. 38. Toda autoridad y potestad sobre los demonios ha sido dada a cada discípulo del Señor. Mateo 10,1, Marcos 16,17, Lucas 10,19. Puesto que Cristo dijo, si permaneciéreis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos, Juan. 8,31. Por tanto estas referencias bíblicas se le aplican a usted en el presente, eso es, si usted continúa en, actúa en, su palabra. 39. A todo creyente se le ha dado el derecho para orar y recibir la contestación. Lo que pidieres en mi nombre, lo haré Juan 14,13 y 14. Creyéndose lógicamente que esta promesa incluye la sanidad, si estamos enfermos. 40. Toda persona que pide, recibe. Maicos 7.8. Esa promesa es para usted. Incluya a toda persona que esté enferma. 41. El ministerio de sanidad fue dado a los 70, quienes representaban a los futuros obreros de la iglesia. Lucas 10,1,9,19. 42. Fue dado a todos los que creen en el evangelio, que actúan en el evangelio o que practican o son hacedores de la palabra. Marcos 16,17, Lucas 6,47 y 48, Romanos 2,13, Santiago 1,22 al 24. 43. Ha sido encomendado a los ancianos de la iglesia. Santiago 5,14. 44. Ha sido dado a la totalidad de la iglesia, como uno de sus ministerios y dones, hasta que Cristo regrese. Primera de Corintios 12,9 y 10. 45. Cristo nunca comisionó a nadie para predicar el evangelio sin ordenarle que sanara al enfermo. Él dijo, en cualquier ciudad donde entréis, sanad a quienes estuvieran enfermos. Lucas 10,8 y 9. Esa orden se aplica hoy a todo verdadero ministerio. 46. Cristo dijo que Él continuaría las mismas obras que estaba haciendo mediante los creyentes, mientras Él está con el Padre. De cierto, de cierto os digo, quien cree en mí, las obras que yo hago, las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14,12. Esto, ciertamente, incluye sanidad para el enfermo. 47. En la cena del Señor, se toma la copa en memoria de su sangre derramada para remisión de nuestros pecados. Primera de Corintios 1,25. Cuando comemos del pan en memoria de su cuerpo en el cual fueron puestas nuestras enfermedades y por cuyas heridas somos sanados. Primera de Corintios 11,23 y 24. Isaías 53,5. 48. Cristo dijo que ciertos maestros invalidan la palabra de Dios con su tradición. Marcos 7,13. Por siglos, las ideas y teorías humanas han estorbado la proclamación de las porciones de los evangelios que tratan sobre la sanidad y que llaman a utilizarla como lo hizo la iglesia en sus primeros años. 49. Una tradición dice que Dios desea que algunos de sus hijos e hijas sufran la enfermedad y que, por lo tanto, muchos por quienes se oran no son sanados porque no es su voluntad sanarles. 50. Cuando Cristo sanó a un muchacho posesionado de demonios en Marcos capítulo 9, a quien los discípulos no pudieron sanar, Marcos 9,18 él probó que la voluntad de Dios es sanar, inclusive a quienes parecen no recibir su sanidad. Es más, él atribuyó a los discípulos, por su incredulidad, Mateo 17,19 y 20 el fracaso en curar al muchacho y no a la voluntad de Dios. 50. El motivo por el cual tantas personas hoy fracasan en recibir sanidad cuando se ora por ellas, no se encuentra jamás en que no sea la voluntad de Dios sanarles. 51. Si la enfermedad fuera la voluntad de Dios, entonces todos los médicos estarían quebrantando sus leyes. Quienes tienen destrezas para dar atención a los enfermos estarían desafiando al Todopoderoso y cada hospital sería una casa de rebeldía en lugar de una casa de misericordia. 52. Como que Cristo vino para hacer la voluntad del Padre, Juan 6,38, Hebreos 10,7,9. El hecho de que sanara a todos los enfermos es evidencia de que es la voluntad de Dios que todos sean sanados. 53. Si no fuera la voluntad de Dios que todos sean sanados, ¿cómo fue posible que todos en la multitud obtuvieron de Cristo lo que no era la voluntad de Dios para algunos de ellos? 54. Si no fuera la voluntad de Dios que todos sean sanados, ¿por qué declaran las Escrituras, por sus llagas fuimos nosotros curados, Isaías 53, 5, y por cuyas heridas fuisteis vosotros curados? 1 Pedro 2,24. ¿Cómo es posible que nosotros y vosotros podemos ser declarados sanados, si es la voluntad de Dios que algunos de nosotros estemos enfermos? 55. Cristo nunca rechazó a quienes vinieron a Él buscando su sanidad. Repetidamente los Evangelios nos dicen que Él sanó a todos los enfermos. Mateo 8,16, 9,35, 12,15, Lucas 4,40, Marcos 6,55 y 56, Hechos. 10,38. Cristo el sanador nunca ha cambiado. Hebreos 13,8, 56. Solo una persona en toda la Biblia pidió sanidad diciendo, si quieres. Fue un leproso a quien Cristo le contestó inmediatamente. Quiero, se limpio. Marcos 1,40 y 41. 57. Otra tradición dice que podemos glorificar más a Dios siendo pacientes con nuestra enfermedad que siendo sanados. Si la enfermedad glorifica a Dios más que la sanidad, entonces todo intento por curarnos utilizando medios naturales o divinos sería un esfuerzo para robar a Dios la gloria que quisiéramos que recibiera. Si la enfermedad glorificara a Dios, entonces deberíamos querer estar enfermos antes que estar bien. 59. Si la enfermedad glorificara a Dios, Cristo robó al Padre toda la gloria que pudo tener cuando sanó a todos. 60. Lucas 4,40. Y el Espíritu Santo siguió haciendo lo mismo a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 5,12-16. 60. Pablo dice, Habéis sido comprados con precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6,20. 61. Tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu fueron comprados con precio. Debemos glorificar a Dios en el uno y en el otro. 62. No glorificamos a Dios en nuestro espíritu permaneciendo en el pecado, tampoco glorificamos a Dios en nuestro cuerpo permaneciendo en la enfermedad. 63. La enfermedad y muerte de Lázaro son usadas por algunos para probar que la enfermedad glorifica a Dios. Pero en este caso Dios no fue realmente glorificado hasta que Lázaro fue resucitado, lo cual culminó en que muchos de los judíos creyeron en Cristo. 64. Otra tradición enseña que, aunque Dios sana para algunos, no es su voluntad sanar a todos. Pero Cristo, que vino a hacer la voluntad del Padre, lo sanó a todos. Juan 6,38. Mateo 8,16,12-15. Lucas 4,40. Lucas 6,19. 65. Si la sanidad es tras enfermos, ¿por qué Cristo llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores y nuestras dolencias? Isaías 4, maro. 8,17. Si Dios quería que algunos de sus hijos sufrieran, entonces Cristo nos alivió de algo que Dios quería que lleváramos. Pero puesto que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, y como Él llevó nuestras enfermedades, debe ser la voluntad de Dios que todos estemos buenos y saludables. 66. Si no fuera la voluntad de Dios que todos sean sanados, entonces las promesas de sanidad de Dios no son para todos. Eso significaría que la fe, no viene, por oír la palabra de Dios, solamente, sino por medio de una revelación especial de parte de Dios en la que muestra que favorece a la persona que quiere sanar. 67. Si las promesas de Dios de sanar no son para todos, eso significaría que no podríamos saber cuál es la voluntad de Dios sólo leyendo su palabra, que tendríamos que orar hasta que Él nos hablara directamente acerca de cada caso en particular. Eso querría decir que deberíamos cerrar nuestras Biblias y orar pidiendo una revelación directa de parte de Dios para saber si es su voluntad sanar en cada caso específico. 68. Eso significaría virtualmente que no podríamos considerar a la palabra de Dios dirigida a nosotros personalmente. ¿Sería eso correcto? Jamás, porque la palabra de Dios es para todos. 68. La palabra de Dios es su voluntad. Las promesas de Dios revelan su voluntad. Cuando leemos lo que Él ha prometido hacer, entonces sabemos que está escrito porque es. Su voluntad hacerlo. 69. Puesto que está escrito, la fe es por el oír de la palabra de Dios. Romanos 10.17. Entonces la mejor forma de edificar la fe en su corazón de que Dios quiere sanarle, es usted oyendo esas porciones de la palabra de Dios que prometen darle sanidad. 70. La fe para obtener sanidad espiritual viene por el oír en el Evangelio que, Él llevó nuestros pecados. 70. La fe para recibir sanidad física viene por el oír en el Evangelio que, Él llevó nuestras enfermedades. Mateo 8.17. 71. Por tanto, debemos predicar el Evangelio, que Él llevó nuestros pecados, a toda criatura. Marcos 16.15. 72. Cristo enfatizó su promesa diciendo dos veces, todo lo que pidan en mi nombre, yo no haré. Juan 14.13 y 14. Versión popular Dios habla hoy. Él no excluyó la sanidad en su promesa. Ese todo, incluye la sanidad. Esta es una promesa para todos. 73. Si la sanidad no es para todos, Cristo debió poner alguna exclusión en su promesa diciendo, todo lo que pidierais orando, excepto la sanidad, crid que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 1.24. Pero Él no lo dijo así. Por tanto, la sanidad está incluida cuando Él dijo. Todo. Esta promesa se la estaba dirigiendo a usted personalmente. 74. Si no fuera la voluntad de Dios sanar a todos, entonces no podríamos depender de la promesa de Cristo cuando más, si permaneces en mí, y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieres, y te será hecho. Juan 15.7. 75. La Biblia dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia, y oren con él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Santiguo 14.15. Esta promesa es para todos y lo incluye a usted, si está enfermo o enferma. 76. Si Dios hoy ha dejado de sanarnos en respuesta a la oración, favoreciendo solamente la sanidad por medio de la ciencia médica, eso significaría que Él nos está requiriendo usar un método menos exitoso durante una época de mejor dispensación. Pero la Biblia dice que ahora tenemos una mejor esperanza, Hebreos 7.19 un mejor testamento, Hebreos 7.22 un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, Hebreos 8.6. Hoy hay muchas enfermedades y males que son incurables para la ciencia médica, mas el Señor los sana a todos. 77. Pablo nos dice que Dios nos quiere tener perfectos y buenos en todo, Hebreos 13.21, versión popular Dios habla hoy y abundando para toda buena obra. 2 Corintios 9.8. Una persona enferma no llenaría estos requisitos establecidos por las Escrituras. Esas condiciones para la vida serían un imposible si la sanidad no fuera para todos. O la sanidad es para todos o las Escrituras no se aplican a todos por igual. 78. En el Nuevo Testamento la sanidad del cuerpo fue llamada, misericordia, y siempre fue la misericordia lo que lo movió a Él a sanar. A todos los enfermos. Su promesa establece. Él es grande en misericordia para con toda persona que le invoca. Salmo 86.5 y esa promesa le incluye a usted en el presente. 79. La traducción literal de Isaías 53.4 es, ciertamente Él ha cargado con nuestras enfermedades y ha llevado a nuestros dolores. A fin de probar que nuestras enfermedades fueron ya llevadas, en hebreo el mismo verbo es usado para describir cargado y llevado. Vea los versículos 11 y 12 de ese capítulo. 80. Cristo fue hecho pecado por nosotros 2 Corintios 5.21 cuando Él cargó nuestros pecados. 1 Pedro 2.24. Él fue hecho maldición por nosotros Gálatas 3.13 cuando Él llevó nuestras enfermedades. Mateo 8.17. 81. Si Cristo cargó nuestros pecados, ¿a cuántos querrá Dios perdonar? A quienquiera que cree. Si Cristo llevó nuestras enfermedades. ¿A cuántos querrá Dios sanar? Él lo sanó a todos. 82. Otra tradición enseña que, si somos justos, debemos aceptar la enfermedad como parte de nuestra vida. Citan las escrituras donde dicen, muchas son las aflicciones del justo. Salmo 34 horas y 19 minutos pero esto no se refiere a las enfermedades como algunos nos quisieran hacer creer. Hace referencia a pruebas, dificultades, persecuciones y tentaciones, pero nunca a la enfermedad ni a la incapacidad física. 83. Sería una contradicción decir que Cristo llevó nuestras enfermedades y que por sus heridas somos curados, y luego añadir, muchas son las, enfermedades, del justo, las cuales Él solicita que soportemos. 84. Con el fin de probar esta tradición, algunas veces se cita el siguiente versículo, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Un Pedro 5.10. Este sufrimiento no se refiere a sufrir por las enfermedades, sino de las muchas formas en las cuales el pueblo de Dios con frecuencia tiene que sufrir por su testimonio. Hechos 5.41, 7.57 al 60, 8.1, 2 Corintios 11.23 al 27. 85. Otra tradición establece que no debemos esperar ser sanados de ciertas aflicciones, la escritura citada es, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Santiago 5.13. Esto no se refiere a la enfermedad, sino a lo mismo que señalé en los números 82 y 84 anteriores. 86. Otra tradición dice que Dios castiga a sus hijos con enfermedades. La cita bíblica favorita es Hebreos, parte de la cual dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Hebreos 12.6-8 es cierto que Dios disciplina a quien Él ama, pero no se nos declara que Él lo enferme. La palabra disciplina aquí significa, instruir, adiestrar, discipular, enseñar o educar, como un maestro instruye a su alumno, o los padres adiestran y enseñan a sus hijos. 87. Cuando un maestro instruye a un alumno, utiliza varios métodos de disciplina, pero nunca la enfermedad. Cuando un padre adiestra a un hijo, utiliza diferentes métodos. Castigo. Pero un padre jamás da la enfermedad a sus hijos. Si nuestro Padre Celestial desea castigarnos o disciplinarnos, Él no necesita enfermarnos. Nuestras enfermedades ya fueron puestas sobre Cristo. Dios no nos ordenaría soportar como castigo, lo que Cristo cargó por nosotros. El sacrificio de Cristo nos liberó para siempre de la maldición del pecado y de la enfermedad, cargándolo sobre sí mismo por nosotros. 88. La tradición más común dice que el día de los milagros ya pasó, vea el capítulo 18, Sanidad para el presente. Para que eso fuera verdad, tendría que haber una ausencia total de milagros. La existencia de un solo caso milagroso probaría que la edad de los milagros no ha pasado. 89. Si el tiempo de los milagros hubiera pasado, nadie podría nacer de nuevo, porque el nuevo nacimiento es el mayor de todos los milagros en el mundo. 90. Si la época de los milagros hubiera pasado, como algunos reclaman, entonces todas las evidencias técnicas de innumerables casos de sanidades milagrosas, obtenidas en exámenes de laboratorio en todo el mundo, son falsas. 91. Cualquiera que reclame que la era de los milagros ha pasado, niega la necesidad, el privilegio y los beneficios de la oración. El que Dios escuche y conteste la oración, ya sea que pidamos una estampilla del correo o pidamos la curación de un paralítico, constituye un milagro. Si no hubiera milagros, no hubiera motivo para tener fe. Si no hay milagros, la oración sería un engaño y solo ser falto de inteligencia haría a una persona orar y esperar tener contestación. Toda persona que ora debe esperar una respuesta a su oración. Cuando esa oración es contestada, Dios ha obrado algo sobrenatural más allá de los poderes de la naturaleza. Así son los milagros. Negar que los milagros existen en el presente, es negar el valor de la oración. 92. La época de los milagros no ha pasado, porque el obrador de los milagros permanece siendo el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hebreos 13 8. 93. Cuando Cristo envió a sus discípulos a predicar el Evangelio, les dijo, Estas señales, sobrenaturales, seguirán a toda persona que cree. Incluía a toda criatura, a todas las naciones y hasta el fin del mundo. Marcos 16 15 al 17, Mateo 28, 19 guión 20. El fin del mundo no ha llegado, de modo que el fin de los milagros no ha llegado. La comisión dada por Cristo jamás ha sido retirada ni anulada. 94. La promesa de Cristo para el alma, serán salvos, está incluida en la gran comisión, y es para todos los seres humanos. Su promesa para el cuerpo, los enfermos sanarán, también está en la gran comisión y es para todo. Mientras la gran comisión mantenga su validez, usted puede ser sanado espiritual y físicamente creyendo en el Evangelio. Miles de creyentes sinceros de todo el mundo pueden recibir tanto sanidad física como espiritual, por medio de su fe sencilla y firme en las promesas de Dios. 95. Cristo cargó con sus pecados de modo que le fueran perdonados. La vida eterna es suya. Cuando reclame esta bendición y la confiese por la fe, Dios la cumplirá en su vida. 96. Cristo cargó sus enfermedades de manera que usted sea sanado. La sanidad divina es suya. Cuando confiese esta bendición y lo haga por la fe, Dios la manifestará en su cuerpo. 97. La sanidad divina, al igual que todos los dones redentores de Cristo, se recibe sólo por fe y para que, una vez recibida, estemos consagrados sólo para el servicio y la gloria de Cristo. 98. Dios está tan dispuesto a sanar a sus amigos como está dispuesto a perdonar a sus enemigos. Eso equivale a decir que, cuando eras un pecador, Dios estuvo dispuesto a perdonarte. Ahora que eres su hijo o hija, ciertamente que él tendrá aún mejor disposición para sanarte. Él fue lo suficientemente misericordioso para perdonarte cuando eras su enemigo o enemiga y es lo suficientemente misericordioso para sanarte ahora que eres su amigo o amiga. Romanos 8 32. 89. Para ser salvo, debe aceptar la promesa de Dios como verdad y creer que usted es perdonado. Entonces puede experimentar el gozo de tener la sanidad espiritual. Para ser sanado, debe aceptar la promesa de Dios como verdad y creer. Entonces puede experimentar el gozo de la sanidad física. 100. A todos, los seres humanos pecadores, que le recibieron, fueron nacidos de Dios. Juan 1 12 y 13 BV y todos los, enfermos, que le tocaban, quedaban sanos. Marcos 6 56. Cuando decimos que sanar siempre es la voluntad de Dios, inmediatamente surge la pregunta, ¿entonces cómo puede uno morir? La Biblia dice, si él les quita el aliento, mueren y vuelven a ser polvo. Salmo 104 29. Versión popular Dios habla hoy bajarás al sepulcro en madurez, y como a su tiempo se recogen las gavillas de trigo. Job 5 26. Para nosotros llegar a nuestra madurez y para que Dios quite el aliento de nosotros, no se requiere de la ayuda de una enfermedad. La voluntad de Dios para la muerte, o lo que llamamos muerte, de sus hijos es que, después que hayamos vivido una vida fructífera, cumpliendo el número de nuestros días, sencillamente dejemos de respirar y durmamos en Cristo, sólo para despertar en el cielo y vivir con él eternamente. Estaremos para siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4 17. Ciertamente, esta es la promesa dada a los justos. Primera de Tesalonicenses 4 13. Tilo 2 13. Primera de Pedro 1 3. Por cuanto me amas, dice Dios, yo te libraré, te engrandeceré, porque confías en mi nombre. Cuando me invoques, yo responderé, estaré contigo en la tribulación, te libraré y te honraré. Te satisfaré con plenitud de vida y te daré mi salvación. Salmo 91 horas y 14 minutos al 16 BV.